¿Te imaginas poder convertir cualquier objeto en una persona? Dale like a este video si alguna vez te ha gustado alguien y comenta cuál es el primer objeto que transformarías. Y recuerda suscribirte con la campanita activada y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar You're Not Alone. La película comienza con un compi llamado Amu hablando con su jefe, quien le dice que está despedido, ya que recientemente él vendió la mitad de la empresa y ahora los otros dueños pusieron un requisito para trabajar ahí, el cual es tener pareja. Y como Amu está solo, solo y insolito, él no puede seguir trabajando para la empresa. F por el compi. Al salir de su trabajo, Amu va a un restaurante en donde unos maleantes llegan a saltar el lugar, por lo que todos le llaman a sus novios y novias para que les lleven dinero, ya que así los maleantes los dejarán libres. Pero como Amu no tiene a quién llamar, él le cuenta a los compis su historia de soledad, por lo que los maleantes se sienten muy tristes por él y mejor lo invitan a cenar con ellos, por lo que Amu dice ¡Qué buen servicio! Después del robo, Amu regresa a su casa para celebrar su cumpleaños número 28, por lo que sus papás le compran un seguro de vida para las personas que están solteras. Así que la gente de seguros llamada Kira va a su casa y le dice que como aún no tiene novia, su empresa le va a regalar un anillo mágico, el cual puede convertir cualquier cosa en una novia, pues solo tiene que ponérselo y lanzar la cosa que quiera que se convierta en una chica. Y al escuchar eso, Amu piensa que es una broma, pero como no pierde nada con intentarlo, él acepta el regalo. Mientras el compi se estaba bañando, él se pone el anillo y por accidente a él se le cae el jabón y dos segundos después, vemos que el jabón se convirtió en una chica. Eso sí que es místico, compadre. Ahora conocemos a nuestros protagonistas, Amu y Akira, la amiga de Amu. Cuando Amu sale del baño, la chica jabón le dice que debe tratar de tener todo limpio, ya que el desorden no está bien, a lo que el compi le dice, ¡Está bueno! Y cuando los chicos se van a dormir, Amu se molesta con ella, ya que la chica jabón lo está tirando de la cama. Así que al día siguiente, él se reúne con Akira, para decirle que si puede cambiar a la chica jabón por alguien que sea más bonita y delgada, a lo que ella le dice, que solo debe hacer que ella use su poder jabonesco todo el tiempo, ya que de esa manera, ella se convertirá en una chica más bonita y más delgada, ya que el jabón se desgasta. Así que durante los siguientes días, Amu se la pasa ensuciando todo, y vemos que también deja que ella lo bañe. Y después de dos semanas, la chica jabón se vuelve más delgada, y como Amu quiere evitar que siga usando su poder jabonesco, él decide comprar otros jabones, pero ella se molesta con él, y le dice que le acaba de romper el corazón, ya que la está engañando con otras barras de jabón. Ese Amu es muy travieso, cuando la chica jabón sale de la casa, a Amu se le sale un pedo del susto, al ver que está lloviendo, así que él va toda madre a tratar de salvarla, ya que el jabón no se lleva muy bien con el agua, y justo cuando iba a darle su camisa, ella empieza a desaparecer, por lo que le dice a Amu, que siempre será el amor de su vida. Después de que ella desaparece, Amu va a decirle a Akira que se siente muy triste, y que no está muy seguro de si podrá superarla, a lo que ella le dice que con el paso del tiempo, él se sentirá mejor, pero que por el momento, él puede crear otra novia, así que Amu le hace caso, y va a la azotea de su casa, en donde él toma a su pecesín, y lo lanza para que se convierta en una chica, y dos segundos después, el compi se queda tieso, al ver que la chica pez es muy bonita, pero el único problema, es que su memoria solo dura 7 segundos, lo que significa que ella, se va a estar asustando a cada rato, cuando vea que ahora es una persona, y no un pecesín. Al caer la noche, Amu ve que la chica pez está comiendo demasiado, por lo que él le quita el plato, y le dice que debe tener cuidado, con la cantidad de comida que se come, ya que no quiere que ella vaya a explotar, así que ella dice, al día siguiente, la chica pez se asusta al ver a Amu, por lo que él explica todo lo que pasó, y para hacerla reír, él le dice el siguiente chiste, que le dijo un pez a otro pez, nada, después de tremendo chiste, Amu hace un dibujo de él en su brazo, para que cuando se le borre la memoria, ella siempre recuerde de que él es su novio, más tarde, los chicos van a divertirse por la ciudad, y mientras ellos están en modo pachangón, a la chica pez casi le da un infarto, al ver a un gato, ya que el compi se la quiere comer, así que Amu la protege, y le dice que mejor regresen a su casa, en donde a ella se le borra el dibujo, que el compi le hizo en el brazo, ya que se lavó las manos, y como ahora no se acuerda de quién es Amu, ella sale de la casa, para ir a buscar algo de comer, y al darse cuenta de que la chica pez desapareció, Amu va a buscarla, y al encontrarla, él ve que todos la están grabando, porque ella está comiendo demasiado, así que él va a toda madre a quitarle el plato, y la toma del brazo para regresar a casa, en donde le enseña varios videos que grabaron juntos, para que ella se acuerde de quién es él, al ver que la chica pez se siente triste, Amu le pregunta si le gustaría volver a hacer un pecesín, a lo que ella le dice que sí, así que el compi le dibuja un corazón, y le agradece por haberlo hecho muy feliz, al convertir a la chica pez en un pecesín, Amu llama a Akira, para contarle lo que pasó, por lo que ella le pregunta qué tipo de chica es la que está buscando, a lo que Amu le dice, que quiere una novia que tenga una personalidad muy fuerte, y al ver el cuchillo con el que Amu está cortando una sandía, Akira le dice que lo lance, y al hacerlo, el cuchillo se convierte en la chica navajas, la cual es muy buena dando cocasos, más tarde, los chicos se van a dar un paseo, pero en eso, unos compis de dudosa procedencia, van a molestar a la chica navajas, por lo que Amu va a defenderla, pero ella lo hace a un lado, y piqui, y mientras ella está partiendo pelonas, Amu queda impresionado, al ver que parece una ninja, por lo que él dice, eso sí que es otra onda, por cierto, si te gustaría que resumiera más películas de este estilo, deja un comentario diciendo que si quieres, y recuerda suscribirte con la campanita activada, ahora sí, continuemos, después de repartir puñetazos, Amu se da cuenta de que ya no lo ama, pues resulta que el cuchillo que usó para crearla, era de alguien más, por lo que ella está enamorada del dueño original, y cuando la chica navajas va a buscarlo, a ella se le rompe el corazón, al ver que el compi ahora tiene otro cuchillo, como Amu la persiguió, él va a decirle que no le agrada verla triste, así que para hacerla sentir mejor, el compi le dice, que ella es el cuchillo más hermoso que ha visto, y al escuchar eso, ella le agradece, pero le dice que desearía volver a su forma original, así que Amu le concede su deseo, y al transformarla en un cuchillo, él se lo da al dueño, para que ella siempre esté con él, como Amu está hasta la madre de que le rompan el corazón, él va a decirle a Kira, que ella no va a usar el anillo, pero ella le dice, que sigue intentando encontrar a su novia ideal, ya que se merece ser feliz, y al escuchar eso, Amu regresa a su casa, y empieza a lanzar varias cosas, porque quiere a la chica perfecta, pero vemos que todos sus intentos, están valiendo queso, en su último intento por tener novia, Amu lanza su celular, y cuando la chica teléfono hace su aparición, él se queda tieso, al ver lo bonita que es, y para su sorpresa, ella ha sido la única, que ha logrado entenderlo a la perfección, pues vemos que la chica teléfono, le ordena mucha comida, antes de que él tenga hambre, y también puede activar cualquier cosa tecnológica, con su mente, más tarde, los chicos van a comer a un restaurante, en donde Amu se encuentra con su ex novia, quien lo engañó con muchos chicos, y como ella se burla de él, diciéndole que su novio actual, si está rico y guapo, la chica teléfono se pone en modo choki, así que para vengarse, ella usa sus poderes, para meterse en el celular de la chica, y vemos que le envía un mensaje, a todos los novios que ella tiene, por lo que los compis van al restaurante, y se dan cuenta de que ella, los estaba engañando, y como dicen por ahí, felices los cuatro, y al ver que su plan si funcionó, la chica teléfono dice, al regresar a casa, la chica teléfono le dice a Amu, que no se sienta mal, por lo que su ex novia le dijo, pues lo único que importa, es que ellos dos ahora son novios, y como Amu piensa que ella es la chica indicada, él le da el anillo mágico, y mientras el compi está durmiendo, la chica teléfono usa el anillo, para crear a un ejército de chicas, las cuales le ayudan a capturar a Amu, pues resulta que la chica teléfono, está muy molesta con él, porque Amu siempre la trató mal, ya que a veces, la tiraba en el inodoro accidentalmente, por pasársela jugando videojuegos, mientras sacaba el chocolate, así que ahora, ella quiere vengarse de él, como Akira no sabe nada de Amu, durante varios días, ella le envía un mensaje, preguntándole si todo está bien, a lo que la chica teléfono, le responde con una foto de ellos dos juntos, pero como Akira sabe que a Amu, no le gusta usar filtros en las fotos, ella empieza a sospechar, que algo raro está pasando, la chica teléfono lleva a Amu, a una bodega abandonada, para darle el sueño eterno, pero en eso, Akira llega a su rescate, y le dice que lo encontró, porque usó el rastreador que tiene su celular, así que Amu le agradece por ir a salvarlo, pero como la chica teléfono, no quiere dejar que el compi escape, ella empieza a transformar varias cosas en chicas, por lo que Akira se pone su anillo mágico, y le dice a Amu, que van a pelear contra la chica teléfono, así que ellas dos empiezan a convertir, todo lo que encuentran, en personas, mientras las cosas personas, se están dando en la madre, la chica teléfono se preocupa, porque se le está acabando la batería, y como Amu se da cuenta de eso, el vato da madre, y la desconecta del cargador, haciendo que ya vuelva a su forma original, y después del desmadre, Akira y Amu, deciden dejar de usar los anillos, ya que ellos dos, se enamoraron. Y así es como finaliza esta película, espero te haya gustado el video, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver, y te espero en el próximo video.